Hola a todos y bienvenidos a este último capítulo del curso de Popping gratuito en YouTube by Rubén Herrero. Hoy te voy a dar tres consejos para que puedas aprovechar todo lo que has aprendido hasta ahora y empezar a bailar de verdad y de una forma libre Popping. Así que vamos a por ello. Ahora sí. Antes de empezar vamos a recapitular todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos aprendido a contraer con el brazo, a hacer ondas tanto con los brazos como con el pecho, a hacer pops de pecho, a utilizar los pies y jugar con nuestro peso, a hacer el fresno, el primer paso básico que os he enseñado, el fresno, y por último los rolls. Así que todo esto lo vamos a apuntar en una lista porque lo vamos a necesitar para poder cumplir estos tres tips, tres consejos. Número uno es repetir un paso o un concepto hasta aburrirte. ¿Qué quiere decir? Tú te pones música y si decides hacer pop de brazo, te puedes hacer pop de brazo con una canción que te guste. Pum pum pam. Por ejemplo, no sé qué música poner. Te dejo aquí una lista de reproducción de mi amigo Pop Daichi que están guapísimas. ¡Guapísimas! Te puedes a bailar. Pum pum pam. Pum pum pam. Pum pum pam. Llegará un momento en el que la música te esté dando unos inputs. Sí, ¿no? Sí. Unos inputs que te van a empezar a hacer salir cositas y a querer bailar de una forma distinta. Entonces, tú tienes que dejarte llevar. A lo mejor de aquí pasas aquí. Y de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Y de aquí vas para arriba. Y de aquí a aquí. Y de repente tu cuerpo recuerda un movimiento que hizo hace tiempo o un movimiento que estás aprendiendo de otra cosa que no tiene nada que ver, pero te hace moverte en ese sentido. Por ejemplo, a lo mejor estás aquí y haces boom, shah, boom, ka, boom, ka. A lo mejor haces un movimiento de Michael Jackson. Estás aquí y haces boom, ka, boom. Ya, que no lo has hecho nunca, pero por estar aburriéndote y no pensando en qué hacer, tu cuerpo va desenvolupando, ¿cómo se dice en castellano? Desarrollando. Tu cuerpo va desarrollándose y va conectando cositas que tú no sabías que existían dentro tuya, pero que afloran. Número 2. El número 2 es pillar la lista, dársela a alguien, no hace falta que sea alguien baile, tiene que ser alguien de confianza y con quien tú te sientas bien bailando. Y le vas a decir, vale, yo voy a poner música, me voy a empezar a mover y tú me vas a ir diciendo cosas que poner aquí. Cada 10 segundos, porque esa persona no creo que sepa contar la música, le dices, cada 10 segundos más o menos dime un paso que ponga aquí. ¿Vale? Entonces tú, por ejemplo, le das la lista y te pones a bailar. Tú, pa, pum, pa. Roll. Roll. Y haces roll. Y vas bailando rolls. Cha, uu, cha, uu, cha, uu, cha. Fresno. Fresno. Y cambias. La gracia de esto es que cambies de una a la otra sin hacer así. Si, la gracia es que si estás haciendo un fresno y pasas a pop de pecho, que sea sin frenar. O sea, un, cha, uu, cha, uu, cha, ta, 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 un, cha. Onda. Y conecta todos los conceptos. De una forma hilada y sin quedarte tú así parado y sin saber qué hacer. Y el número 3 serían variaciones. ¿Pero qué ocurre? Las variaciones normalmente se hacen a partir de pasos básicos. Y aquí realmente solo se enseña un paso básico. Entonces, te recomiendo muy fuertemente que vayas al diccionario de pasos básicos de popping y vuelvas para poder enseñarte cómo se varían. Bueno, obviamente vas, aprendes un par de ellos o el que más te guste, el que más gracia te haga y vuelves. Va, te espero. Si tú ya te sabes alguno, te puedes ir suscribiendo y dándole al like si te gusta el vídeo. Pero ya has vuelto. Yes. Pues ese paso básico que has seleccionado, que has aprendido ya, lo vamos a variar. Y se puede variar de tres formas. La primera sería cambiando el foco. Por ejemplo, yo estoy bailando aquí y mi foco es este. Pero esto ya es un cambio. Ya es una variación de un paso básico. ¿Vale? Estoy haciendo fresno porque es lo que hemos aprendido aquí. ¿Vale? Entonces, puede ser que estés bailando y digas, cambio de dirección y hagas... Por ejemplo, ¿qué hago de dirección? Bu, cha, bu, bu, ca, bu, ca, bu, cha, bu, cha, bu, cha, bu, pa, bu, pa, bu, pa, bu, pa. ¿Sí? Esto sería un ejemplo. Luego, otra forma de poder variar los pasos básicos sería cambiando el ritmo. Por ejemplo, tenemos fresno y tenemos que es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues vamos a cambiar el ritmo. Por ejemplo, vamos a hacer 1, 2 y 3, 4. 1, 2 y 3, 4. 2 y 3, 4. 1, 2 y 3, 4. Es el mismo paso, pero ya es diferente porque tiene otro ritmo. Y esto te lo recomiendo que lo hagas con todos los pasos básicos, tranquilamente, y vayas probando. ¿Sí? No hace falta poner música y todo el rato hacer cosas guapas. No, no, no. Poquito a poquito. Dices, si es 1, 2, voy a hacer... Yo qué sé. 1 y 2, 3 y 4. Y podemos hacer 1 y 2, 3 y 4. 1 y 2, 3 y 4. Y hemos variado el paso. Entonces, selecciona un ritmo, selecciona un paso y crea tu propio paso. Es que esto es, vamos, es magia. Es que esto es magia. Y la tercera forma de variar un paso es cambiando la altitud. ¿Vale? Por ejemplo, tú puedes bailar aquí arriba. Tú puedes bailar, yo lo sé. Puedes bailar aquí arriba. Puedes bailar aquí abajo. Sí, puedes bailar aquí. Obviamente, todo lo que hagas no va a estar guapo. Pero siempre vas a llegar a algo que sí. Puedes bailar aquí. Puedes bailar sentado en el suelo. Puedes saltar. Sí, es lo que te digo. No todo va a estar guapo, pero oye. Puedes entrar en un taburete. Te puedes entrar en un taburete también, por ejemplo. Sí, pero estos son métodos para que tú explores y puedas acabar bailando con tu propio estilo. Que es lo más interesante de todo. Y ya está. Ya hemos acabado el curso. Con esto damos por finalizado el curso de Popping nivel iniciación. Una cosa que estaría guapísima y a mí me haría una ilusión tremenda sería que si habéis aprendido cosas y os hace ilusión grabarlos y ya sea colgarlo en historias de Instagram o ya sea mandarme los vídeos por Instagram, yo estaré encantado de recibirlos y de poder ver cómo estáis mejorando y, bueno, bailando. O sea, de verdad, yo sería algo de espectacular. Así que, gracias de corazón por haber visto todo este curso. Gracias por querer aprender conmigo y nos vamos viendo por aquí. Chao, chao y hasta la próxima.